Música Hoy nos encontramos con Ider Sin Fuentes, director comercial de Mitsubishi Perú Bueno, acá en Ica, con un sol esplendoroso, ¿qué tal? En Mundo Tuerca a través de Willas Televisión Hola mi querida Nancy, hola a toda tu audiencia de Mundo Tuerca Y acá muy contentos en la apertura de nuestro nuevo local en Ica Ubicado en el kilómetro 292 de la Panamericana Sur Y con el grupo Autoniza Y acá va a estar todo su line-up La marca Mitsubishi tiene un line-up que es uno de los más importantes en SUV Es uno de los más grandes porque tenemos la Expander Cross, la Eclipse, la SX, la Outlander Nuestra Montero Sport Pero también tenemos vehículos de trabajo y una de las pick-ups más emblemáticas del mercado Como es la L200 Un vehículo construido para el cliente más exigente, como es el de la minería, por ejemplo O también el del agro Entonces tenemos un portafolio muy adecuado para esta zona Por lo pronto Autoniza, que es un grupo empresarial que tiene más de 40 años en la industria automotriz en la región Cuyo país natal es Colombia Ahora ya es parte de la familia Mitsubishi y su red de concesionarios Y nuestra expectativa de crecimiento con ellos es en Lima y en provincias En el sur, en el centro y estamos pensando también más puntos Tenemos una zona de taller muy amplia no solo para la marca Mitsubishi, también para la marca Fuso Porque hoy estamos en la apertura del punto de venta de ambas marcas Y la sinergia que Mitsubishi y Fuso tienen es impresionante Así que ahora seguro vamos a conocer la zona de taller Vas a ver las bahías de trabajos que nosotros tenemos de altísimo nivel Los invitamos a visitar nuestra nueva tienda ubicada en el kilómetro 292 de la Panamericana Sur En Ica y también en www.mitsubishi-motors.com.pe Gracias Hider y que sigan los éxitos Muchas gracias, chao chao